¿Qué es la Escuela Uncens? Nosotros participamos en un proyecto, Mauricio López, que se llama Ñañaqueando, que es una escuela, un CENS, un proyecto para la formación del CENS, acá en el barrio Los Cerrillos, en el oeste de Godoy Cruz. Empezamos hace más de dos años con un grupo de mujeres que se llama Las Inapropiales, una colectiva feminista que nace en la estanzuela y participamos en muchos talleres en todo lo que es la zona de los cerros de Godoy Cruz. Veníamos trabajando con un grupo de mujeres y surge esta necesidad y a través de los Mauricio López pudimos empezar a establecer estas bases de CENS con un CENS de gestión social y con una perspectiva en ciencias sociales y género. Bueno, nace de la misma necesidad de aquí, de la comunidad, de la reunión que teníamos con las chicas de las inapropiables, con un grupo de mujeres de aquí del barrio Nero, del barrio Los Cerros, de La Quebrada. Bueno, hacíamos reuniones de mujeres para hablar sobre la violencia de género, el maltrato infantil y, bueno, viendo la necesidad que teníamos en la comunidad, lo que más necesitábamos era terminar los estudios secundarios. Así que, y bueno, y planteado de esta manera, como lo decían las chicas, desde la perspectiva de género, nos ayudaba un montón. Así que, bueno, así arrancamos y gracias a los que dijo Mauricio López, bueno, lo hemos podido lograr. Bueno, hoy funciona de una manera muy distinta a lo que es la educación tradicional y común. Eso es lo bueno que tiene la educación popular, ¿no? Donde se le da la posibilidad a todas las personas que quieran colaborar. Tenemos casos de, o sea, trabajamos no solamente docentes en la construcción del conocimiento, porque, bueno, esa es la manera que llamamos. No es que enseñamos, sino que entre todos construimos el conocimiento. Bueno, yo como mamá, me llamo Miriam Torres, tengo cuatro hijos. Como mamá me costaba ir a los otros un sesgo, por eso con los hijos. Bueno, acá los puedo traer, los hijos con las chicas, entre todas nos cuidamos los chicos. Es mucho más fácil para aprender, porque entre todas hacemos grupos, tratamos de realizar las tareas. Yo, por ejemplo, no me acuerdo de nada. Hace muchos años que no he conocido. Y tengo un bebé ahora, hace poquito que he tenido un bebé, me lo traen a tanto, las chicas me ayudan. Bueno, es más fácil, yo creo más fácil, porque entre todas nos ayudamos, tratamos de darnos una mano. Es un proyecto bien. Para yo que soy, por ejemplo, estoy sola con mis hijos. Bueno, tengo un marido, pero estoy sola en sí. Pero es más fácil, yo creo que es más fácil entre todas las mujeres. Entre mujeres es más fácil, porque charlamos del tema, no es tan como el colegio, que tenés que ir, tocas matemáticas. No, es como más grupal. Nomás trabajó entre nosotras, explicaba así las maestras a nosotros. Y al verlas a ellas, que nos dan el apoyo, que comparten tanto con nosotras, es decir, que nosotros tenemos más oportunidades que las que se centran, digamos, en un barrio, en la casa, en cuatro paredes, criando a los chicos. Entonces, si nos damos cuenta, al verlas a ellas, nosotros tenemos más allá de esto, de lo que se puede ver. Si podemos estudiar, podemos ocuparnos de los chicos, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, es como que una ventana se abre, lo podemos compartir con ellas, que son mamás. Tenemos, por ejemplo, eso, como ella decía, ¿no? De que nos cuesta más con los chicos. Pero no está lejos, si bien uno cree en la sociedad, te hace pensar, de que uno no puede. Realmente, uno puede, es una cuestión de esfuerzo. Si vienen acá con las chicas, a ser diferente, como ya dices, es un centro popular, te da ganas de venir porque hay mucha compañía, hay mucha contención. Y si no venís, te van a buscar. Te van a buscar, también me han ido a buscar a la fuerza, eso sí lo voy a denunciar. Uno pone ahí, a la fuerza, una de las chicas rocinando con un bebé acá, así. Si bien, por ahí te cuesta arrancar porque es a la hora de la fiesta, a la hora y media, uno se levanta temprano, qué sé yo. Pero el hecho es cuando vos ya llegas acá y compartís mate, compartís experiencia, y te vas conociendo más, se hace más fácil, se hace más divertido y aprender no es difícil. Entonces, también tenemos el apoyo, hay unas profes también que nos dan clases de apoyo, como los niños chicos. Entonces, pasamos a ser unas niñas grandes y es lindo, es divertido, te saca un poco del concepto de la casa, el matrimonio y los problemas que tenés dentro del hogar. Entonces, está, bueno, pasa a ser, aprendés recreación, un poco de psicología porque conversamos mucho. Y más allá de los maridos, el tema de los hombres, yo creo que eso se va a ir manejando, yo creo que de a poco, porque cada una tiene una realidad diferente. Si ven acá hay un grupo, no todas participamos del grupo de las inapropiables, que todas somos feministas, pero todas estamos compartiendo un espacio, entonces una va aprendiendo de la otra. Entonces, parece fabuloso este proyecto, está cerca de casa, es como, a ver, decir, ir a la casa de una vecina a compartir un momento que te explique, bueno, esto ha pasado a ser así. Entonces, nos parece excelente, nos ayuda un montón, y lo más respetable de esto es que nosotras, siendo grandes, de la edad que sea, podemos estudiar y podemos llegar a ocupar un lugar en este mundo y no solamente en la cocina, como todos los hombres piensan.